Suscríbete mantente informado. Las noticias más actualizadas y confidenciales están en este canal. Demetos Demir estirado. Me gusta vertida en. La famosa actriz Demetos Demir, que es uno de los nombres que utilizan activamente las redes sociales. Se hizo un nombre con su última publicación. Disfrutando del hermoso clima, Demetos Demir se tumbó en el césped y tomó un baño de sol. La bella actriz compartió esos momentos con sus seguidores en su cuenta de redes sociales. Una. Seguir. Suscríbete a Noticias. Demetos Demir estirado. Me gusta vertida en. La famosa actriz Demetos Demir, que aparece con frecuencia en la agenda de la revista tanto con su vida privada como con su carrera. Actualmente se está preparando para casarse con Oguzhan Kos. Demetos Demir. Que trabajará en verano para el rodaje de la película Ask Tactics 2. Asciende en su carrera con pasos seguros. Lanzamiento de Demetos Demir Serés Serpe. La famosa actriz, que se hizo un nombre con su belleza. Agregó una nueva a su cuenta de redes sociales. Tirado en el césped y disfrutando del sol. Osdemir regaló esos momentos a sus seguidores en su cuenta de Instagram. Captura de pantalla 2 0 2 2 0 5 2 8 1 1 4 0 4 9. La postura para tomar el sol le gustó. La pose para tomar el sol de Demetos Demir recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Los usuarios de las redes sociales hicieron comentarios como, amo tu corazón alegre, y te amo más. Vídeo sorpresa y secreto. No te lo pierdas hoy a las 8 de la tarde. Te esperan sorpresas.